Hola a todos y bienvenidos a un unboxing de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 Un juego que tenía muchas ganas de que lo sacaran y por fin lo tengo Edition Sasuke Especial Bueno, cuando lo he comprado me han recordado este libro Que hay todos los personajes del juego y muchas imágenes Después lo voy a enseñar Pero lo importante es abrir este de aquí Y como siempre lo voy a hacer con mi kunai Ahí está Uff, que ganas Es que mía, mía, mía Oh por Dios Bueno, todo esto es lo que me viene aquí dentro Con la caratura tú ya me corro Ahí vamos, ahí vamos Ya Mira, mira Vamos a abrir esto a ver lo que pasará Aquí veis al Naruto Goku Naruto Goku y Naruto Goku Tres cartas del juego Están en inglés tú Aún me habrán vendido el juego Ah no, 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 nada, está bien, está bien Aquí veis el juego, aquí lo tenemos Una magnífica portada que me encanta Me pone a 100 Disco de banda sonora con una magnífica caratura también de Tobi Ahí veis las canciones A ver si hay alguna interesante Bueno, de momento no conozco ninguna Supongo que son exclusivas del juego Y no del anime Pero en fin Vamos a lo que me interesa Antes que nada Vamos al póster Póster al póster Vamos a bajar eso al suelo Está claro que me voy a poner este póster en la habitación Este de aquí y no este de aquí Sino este de aquí Es el mejor póster que he tenido nunca Me voy a... Bueno, mejor no voy a decir lo que iba a decir Pero en fin Vamos a la figurita Vale, vale Finalmente he podido abrir la caja Que he tardado un tiempo Bueno, en verdad no la he abierto yo finalmente Me han tenido que ayudar Pero en fin Ya tenemos abierta la caja Vamos allá En verdad la figura no me gusta Pero prefería esta edición Que no la de Naruto Solamente por el póster, la curatura y eso Pero ahí vamos Joder Me ha tocado por culo el kunai Yo voy con las tijeras Ahí tenéis la figurita Una más Vea Esto se pone aquí Y ahora la espada Como con yo No, aquí no va Ahora Así va Ya tenemos la figura Voltad ahí Ahí la veis Y ahora vamos a abrir el juego Lo que falta El juego Y después os enseñaré El libro este Que me han dado Aquí tenemos Bueno, no voy a enseñar el código Un código que me dan el 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 traje de Naruto con Goku Y mil puntos Para gastar la página web De Namco Bandai Para conseguir Fantásticos premios Ahí veis el manual De instrucciones El disco del juego Y ahora vamos A lo que también me interesa Era enseñaros Un poco Este libro Que me han regalado Con imágenes del juego Está muy bien La verdad Tiene muy buenas imágenes Por ejemplo Voy a mostrar Voy a mostrar Esta de aquí Que estaba por aquí Ahí veis Bueno, es que He tenido un problema Y se ha parado el vídeo Madara Oshija También por aquí Veis a Deidara Isasaori Itachi Nagato Bueno, con el de Tensei Otra vez Madara Kara Están todos Están todos Es muy buen libro Me lo voy a mirar con detalle Aunque solamente hay imágenes Pero en fin Nada Eso es todo Espero que os haya gustado Y próximamente Vídeos de Naruto En mi canal Adiós Y hasta otra